He visto con consternación y creo que todo el mundo lo ha visto también, las declaraciones de un joven que asesinó a su pareja en Moca, es una cosa terrible. ¿Cuál es el nombre de ese joven? María Teresa, que se me va el nombre, José Ureña, José Ureña y la víctima, perdonen ustedes, yo creo que tenemos la imagen de él, la pueden poner nada más acompañando estos minutos finales, yo no voy a ponerlo a él hablando, pero la frialdad que ese tipo muestra, dice que ella creía, que ella creyó que él le iba a dar el anillo y él le llevó, sí que te voy a dar el anillo, Román, sí cuando llegó a un monte, la mató. Hay una fotografía de ella, ¿cierto? Me pueden poner la fotografía, pero ahí ese tipo, yo le voy a poner esa narración porque de verdad, tú sientes como un asco, un asco de la vida y de la gente que puede llegar a ser tan miserable como ese caballero que ustedes ven ahí, con la frialdad que narra, mató a esta joven. Es una pena, no tengo el nombre acá, a ver, nuestra productora sin mi edad, Moca, asesinada, vamos a ver si la veo de una vez, mírenla ahí, esa es ella, ajá. Ella mandó un audio y también me mandaron, yo no puedo ver ese audio, diciendo que estaba herida, la dejó, ayúdeme que me estoy muriendo, decía ella en el audio, Carla Angélica Durán, a la una de la madrugada del domingo, dijeron los familiares que murió, la abandonó en un camino solitario, en la entrada de Mogote, en Villatrina, en Moca, provincia de España. Cuando en una sociedad pasan cosas así, cuando usted escucha a un sujeto que narra con la frialdad que hizo eso, entonces nosotros tenemos problemas. Ese es un tipo que no merecía que ninguna mujer en el mundo jamás lo hubiese mirado, jamás, porque amar a otra persona, querer a otra persona, ser libre, tener, ahí se nota en eso que él dice, yo no tengo, habría que hablar con gente especializada, pero una frialdad, un desprecio por la vida del otro, un tipo que un tanto engaño, tanta hazaña a alguien que no le estaba haciendo, que estaba confiado en que él le iba a dar el anillo de matrimonio, que ella pensó que era gente, porque obviamente si tú te emocionas que te van a dar un anillo, tú crees que es una gente con la que tú vas, no, no lo era, qué pena. Terminamos este programa, no voy a poner ese video, porque es indignante, no lo voy a poner, y lo de ella no hace bien a la dignidad al final de su vida. Ojalá que su familia encuentre consuelo y que este país sepa juzgar y condenar de forma eficiente y que se cumpla, desde los 1 hasta los 30, porque son los que hay, los años que le tocarían por un crimen tan aberrante. Mañana es otro día, nos encontramos aquí a las 11 de la mañana.